¡Luigi! ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, Mario. No hay nada para hacer. Afuera está muy frío como para disfrutar hacer algo. Tal vez quiero dar un paseo, tal vez quiero andar en bicicleta, pero no. Hace como 20 grados bajo cero todo el tiempo. Y además de eso, estamos sentados aquí dentro todo el día. ¡Ay! Necesitamos un pasatiempo. Cielos, qué agresivo. Lamento todo eso, Mario. Es que he estado muy deprimido últimamente, ¿sabes? Es que quiero salir y divertirme de nuevo, pero parece que no podemos hacer nada. Bueno, te entiendo, pero no puedes ser tan negativo todo el tiempo, Luigi. ¡Vamos! Tienes que divertirte un poco en la vida. ¿Cómo? No hay nada para hacer. ¡Aclaro que sí, Luigi! Hay muchas cosas, ¿sabes? No puedes ser tan negativo todo el tiempo. Vamos, Luigi. ¿Qué podemos hacer? Veamos. Podemos jugar con esta caja. ¿Y qué haremos con eso? No lo sé, tal vez podemos derribar la... Ya sabes, podemos divertirnos un poco. Bueno, eso se vio genial. Sí, así es, pero... ¿Qué tal si pasamos el rato con Bowser? ¿Con Bowser? ¿Qué puede estar haciendo Bowser? De seguro está tan aburrido como nosotros. Estamos en la misma casa. ¿Qué podría estar haciendo? Oigan, chicos, ¿podrían ayudarme con algo? ¡No puede ser! ¡Qué coincidencia, Bowser! ¿Estábamos hablando de ti? ¿Por qué entraste casualmente a la habitación? Luigi, ¿por qué estás tan enfadado? Nunca te vi tan molesto sin ningún motivo. No lo sé, Mario. Creo que ya me estoy volviendo loco por no hacer nada. Sí, entiendo. Bien, ¿qué necesitas, Bowser? Bien, oigan esto. Sé que es mucho pedir y pueden decir que no si no quieren, pero me preguntaba si tienen unos 500 dólares para prestarme. ¿500 dólares? Solo escúchenme, ¿está bien? Juro que es por un buen motivo. Está bien, solo dime por qué necesitas 500 dólares. Ok, ok. Lo que sucede es que anoche estaba usando mi sombrero y me fui a dormir. Y luego por la mañana me desperté y mi sombrero ya no estaba. Así que necesito dinero para un nuevo sombrero. ¿Necesitas 500 dólares para un sombrero nuevo? Sí, ya sabes, los precios de las acciones están por las nubes. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, ah... Ay, está bien. No los necesito para un sombrero nuevo. Quiero comprarme una Play 5, ¿está bien? Eso tiene más sentido, pero... No, Bowser, no tenemos 500 dólares y mucho menos esa cantidad para regalarle a la gente. Entonces, ¿cómo se supone que consiga 500 dólares? Creí que todos conseguían dinero preguntándole a sus amigos. No, Bowser. Cuando la gente necesita dinero, busca la manera de ganárselos. Como por ejemplo, en un trabajo. ¿Trabajo? Oye, cerebro, estoy intentando recordar algo. Piensa en un recuerdo. Espera, nunca trabajé en mi vida, es por eso. No quiero trabajar, Mario. Es mucho trabajo. Lo dice su nombre. Bowser, hay muchas formas de ganar dinero. Como... BlueG, ¿qué sugerencias tienes para que Bowser gane dinero? De seguro se te ocurrirá algo. Bueno, hay una nueva moda que está siendo muy popular. Tal vez podrías empezar con un OnlyFans. Bowser, creo que no deberías seguir los consejos de Luigi. ¿Pero qué dijo? Él dijo que... ¿Qué tal si mejor oyes mi consejo? Ok, ¿qué tienes para decir? Bueno, ¿qué tal si tú...? ¡Ah! Espera, tengo una muy buena idea. ¿Qué tal una venta de garage, Bowser? ¿Venta de garage, Mario? Eso no tiene sentido. No puedo vender el garage. ¿Dónde guardarás tu auto? Eso no tiene sentido. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? No tengo idea. ¿Y qué es una venta de garage? Bueno, básicamente una venta de garage es dar una vuelta por tu casa y tomas algunas cosas que ya no quieres y las vendes por dinero. Aunque algunas veces, si eres un poco avaro, puedes subirles el precio. Te contaré algo. Una vez compré un libro por 10 dólares, ¿bien? Ajá. Y un día, se lo vendía a alguien por 30. ¡Es el triple de ganancia! Uy, entiendo lo que dices, Mario. Somos personas muy malas. Bueno, no es tan así. Es algo muy normal en eBay. Pero, bueno, sí, deberías dar una vuelta, escoger algunas cosas y solo ponlas a la venta. De seguro ganarás muchísimo dinero. Bueno, es una muy buena idea. Gracias, Mario. Iré a hacer eso ahora mismo. Por nada, Bowser. Espera, Bowser, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, Mario? Bueno, cuando compres la PlayStation, ¿puedo jugar un rato? Bueno, Bowser.exe ha dejado de responder. ¿Qué? Error. Bowser no quiere responder tu pregunta. Que tenga un buen día. ¡Espera, Bowser! Ay, espero que cambie de opinión. ¿Qué diablos, Mario? Solo era una sugerencia. Luigi, esa es la peor sugerencia que podrías haber hecho. Bowser es un perezoso. ¿De veras crees que alguien querría ver eso? Eh, sí, tienes razón. ¿Sabes qué, Mario? Últimamente he estado pensando en todos los buenos momentos que pasamos en 2020. ¡Qué gran año, ¿no lo crees? Sí, el 2020 sí que fue un año de locos. Nos quedamos despiertos toda la noche, sobrevivimos una hora de calor. Tal vez logres conseguir tu Lego Luigi este año. También conseguimos muchos suscriptores nuevos. Oye, debería suscribirte. Ya casi llegamos a los 300 mil. Agradecemos todo su apoyo. Gracias. Sí. Qué año tan divertido. ¿Cuál dirías que fue el momento más divertido? ¡Ah! ¡Ay, Dios, Luigi! ¡Se me acaba de ocurrir algo! ¿Qué cosa, Mario? Luigi, ¿cuándo fue la última vez que jugamos un juego de mesa? ¡Ah! ¡Un momento! ¡Tienes razón, Mario! La última vez que jugamos uno fue cuando jugamos Heads Up y fue hace como nueve meses. Necesitamos un juego nuevo. ¿Qué quieres jugar? Ah, creo que no tenemos más juegos, Luigi. La mayoría de los juegos que hemos jugado ya estaban en la casa, así que no sé dónde conseguir juegos nuevos. Creo que yo sé dónde conseguirlos. El cuarto de Junior. Hmm, me pregunto qué hay aquí dentro. Luigi, no creo que sea buena idea hurgar el armario de Junior. No tenemos su permiso. ¿Por qué no, Mario? De seguro tiene cosas geniales aquí. ¿No le importará? ¡Sí, me importa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Junior! No sabía que estabas aquí. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, este es mi cuarto. ¿Por qué no estaría aquí? Luigi, ya sal del armario. ¿No ves que le molesta que estés ahí dentro? Mario, eso no lo sabemos. Oye, Junior, ¿puedo buscar en tu armario algún juego de mesa? No. Sabes, de seguro tampoco los detendré. Haz lo que tú quieras, Luigi. ¡Sí! Bien, veamos qué hay por aquí. Ah, bueno, no había ningún juego de mesa, pero... ¿Qué diablos fue eso? Sonó como si algo estuviera cayendo. Deberíamos investigar. Sí, eso fue muy extraño. Espero que todo esté bien. Ah, imagina si alguien hubiera muerto aquí fuera. Sería muy loco. ¿Por qué lo dices como si fuera algo bueno? No, no, no es eso. Solo digo que sería muy loco. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? Ay, Dios. La venta de garage de Bowser está abierta. Y si quieres comprar mi garage o como sea, acércense. Creo que no era así. Bowser, ¿qué es esto? Hola, Luigi. Eres mi primer cliente. La verdad, no me esperaba, pero... ¿Sí? ¿Quieres comprar algo? No, Bowser, no quiero comprar nada. Pensaba que tal vez podría llevarme todo esto de vuelta, porque todas estas cosas son nuestras. Oye, ¿cuánto por el Pokémon escudo? Ah, eso serían unos... 200 dólares. Ah, 200 dólares. No lo vale. Ese juego apesta. Bowser, cuando dijimos venta de garage, no nos referíamos a que robes nuestras cosas y las vendas. No funciona así. ¿Estas son sus cosas? Claro que son nuestras. Ah, no lo había notado. Solo tomé cosas al azar de la casa. ¿Puedo venderlas? ¡Claro que no! Si de verdad quieres una venta de garage, debes vender cosas que sean tuyas. Eso sería más justo para nosotros, para ti. Es justo para todos. ¿Qué diablos es eso? Batalla naval. Nunca había visto esto antes. Si lo quieres, solo te cuesta 600 dólares. ¿Sabes qué? Creo que solo me lo llevaré. Oye, Mario, encontré un juego de mesa. Juguémoslo. ¿Un juego de mesa? Sí, Mario. Aquí está. Se llama Batalla Naval. Se ve divertido. Oigan, tienen que pagarme. Por supuesto que no. Vamos, Luigi. ¡Chicos, vuelvan! Deben pagar... ¡Ay, ladrones! Siempre fueron avaros. ¿Por qué no llegan más clientes? Ah, bien. Supongo que esto es lo que haremos hoy. Jugaremos a la... Batalla naval. ¿Jugamos esto alguna vez? Creo que no. Nunca lo había oído, pero... Cielos, la tapa se ve genial, Luigi. Mira todas estas explosiones y la gente ahogándose. Este juego debe estar increíble. Sí, parece muy divertido. Hora de abrirlo. Déjame hacerlo ahora. Bien, abrimos la caja. Abrimos la caja. Y ahora veamos qué es esto. Es como preparar el juego. Y supongo que detrás aquí están las instrucciones. Bien, y para jugar debemos decidir quién irá primero. Ya lo he jugado antes. Es como... No sé, es un juego sobre barcos. Luigi, eso no explica nada. Bien, el objetivo del juego es que debes poner unos barcos en una grilla. Y si la otra persona adivina dónde están tus barcos, en qué espacios, entonces gana. Oh, bueno, suena sencillo. Muy bien, comencemos con esto. Son demasiadas piezas. Sí, es verdad, pero... Cielos, este juego se ve increíble. Tengo este tablero lleno de cosas y, ¿sabes? Si quisiera, puedo mirar por encima de tu tablero. Si quisiera hacer trampa, pero... Claro que no haré eso, sería estúpido. No es una mala idea. ¿Qué? Nada, nada. Tomaré algunos barcos y los pondré sobre mi tablero. Bien, supongo que yo haré lo mismo. Bien, déjame tomarlos y los pondré en mi tablero. Y listo. Bien, Luigi, creo que estoy listo. ¿Qué tal tú? Yo también, Mario. Tengo una estrategia infalible. ¿Comenzamos? Sí, yo iré primero. Veamos qué espacios usarías si fuera tú... ¿Qué tal F6? ¿Tienes algo en F6? ¿F6? ¿Por qué le dices F al 6? ¿Qué? No, hablo de las coordenadas del juego, Luigi. F6 está cerca del medio. ¿Qué? Ah, sí, olvidé que tiene coordenadas. ¿Cómo olvido eso? Bueno, no lo sé. Como sea, veamos F6. No, no tengo nada ahí. No te será nada fácil, Mario. ¡Rayos! Hubiera sido increíble derribarte un barco en el primer intento. Bien, Luigi, ¿dónde crees que están mis barcos? Bien, debo pensarlo muy bien si quiero encontrar tus barcos. Debo pensar en una estrategia. ¿Dónde pondría mis barcos si fuera tú? Ah, ¿qué tal D2? Me encanta R2 D2 de Star Wars, así que... ¿Qué tal ese? Bien, déjame ver si tengo algún barco en D... D... ¿D? Luigi, ¿cómo lo adivinaste? ¿De veras acabo de adivinarlo? Sí, le diste justo en el blanco. ¡Sí! ¡Ay, Dios! No puedo creer que en mi primer intento le di a un barco. Bien, veamos a... ¿Dónde más estará? No hay barcos de uno, así que debe haber barcos muy cerca, ¿sabes? Debe haber algunos espacios. Ah, ¿qué tal...? ¡D2! Luigi, acabas de adivinar ese. ¿No puedo adivinar de nuevo? No, así no funciona el juego. Ah, está bien. ¿Y qué tal D1? Ah, veamos si tengo algo en D... ¡Ja, ja! ¡Ay, cielos, Luigi! Esta vez no lo adivinaste. Ah, muy bien. Ahora es mi turno. Ay, viejo, creí que también lo adivinaría. Ay, muy bien, Mario. ¿Dónde crees que están mis barcos? Nunca los encontrarás. Mmm, bien. Voy a decir... A1. Suena como algo estúpido que harías. ¿A1? Veamos si tengo A... No, 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 no. No hay ningún barco. No hay nada en A1. Está bien. ¿Y por qué estás temblando? No, no, no. Estoy temblando por el juego. Estoy temblando porque la mañana intenté hacer un waffle y la tostadora explotó. Y ya sabes, te tengo miedo de que la cocina esté en llamas. Luigi, si la cocina estuviera en llamas ya nos habríamos incinerado. Además, ¿eso qué tiene que ver con el juego? Si solo explico lo que sucede, está bien. No tiene nada que ver con el juego. ¿Sabes qué? Estás equivocado, Mario. Muy equivocado. Así que ahora es mi turno. ¿Está bien? Está bien, supongo que es tu turno. Bien, Luigi, dime. ¿Dónde crees que están mis barcos? Eso estuvo cerca. ¿Qué dijiste? Nada, como sea. Bien. Uno de los lugares era de dos. Y uno de los lugares no era de uno. Así que, ¿qué tal, D3? Bien, adivinaste otro de los lugares. Continúa. Oh, estoy muy cerca. Bien, D4. Bien, Luigi. Lograste derribar uno de mis barcos. Felicidades. ¡Sí! ¡Ay, Dios! No puedo creer que derribé uno de tus barcos. Luigi, ya cálmate. Todavía me quedan con los cinco. Ah, sí. Bueno, ahora es mi turno. ¿De qué hablas, Luigi? No es tu turno, es el mío. No, 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 no. Porque la última vez adiviné yo. No, significa que sigue siendo mi turno, porque la adiviné. Está bien, eso no tiene mucho sentido, pero continúa. Bueno, ¿qué tal? ¡Ah! ¡D5! Luigi, ¿por qué crees que pondría mis barcos uno al lado del otro? Eso es lo que yo hice. ¿Qué? Nada, Mario, nada. Olvida lo que dije. Ok, bueno, supongo que es mi turno. Espera, no me dijiste si había algo en D5. ¡No, no tengo nada en D5! Ah, bueno, está bien. Sí, ¿por qué los pondría tan cerca? Bien, veamos. ¿Dónde tienes tus barcos? ¿Qué tal A2? ¿A2? Ah, no, no, no. No hay nada en A2, Mario. Lo juro, lo juro. ¿Y por qué estás temblando ahora? Bueno, acabo de recordar que esta mañana quise hacer unas tostadas y la tostadora explotó. Creí que así es un waffle. No, ¿dije waffle? No, 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 no quise decir eso. Quise decir tostadas. Eso quería decir que tonto soy, soy un idiota. Bien, Luigi, estoy sospechando que estás mintiendo, así que cuando acabemos con el juego, si ganas, te daré 500 dólares siempre y cuando no hagas trampa. Espera, ¿es en serio? Sí, te daré 500 dólares siempre y cuando no hagas trampa. No lo sé, es un poco arriesgado. Bien, ya esa respuesta me dice que mientes. ¿Puedes decirme dónde están tus barcos? ¿Alguno están A1 o A2? Bueno... Bien, Mario, sí, sí tengo barcos en las coordenadas A1 y A2. Bien, ¿estás contento? Sí, eso es todo lo que necesitaba y ahora elegiré otra coordenada. ¿A qué me dices de A3? No, Mario, no hay nada en A3. Caíste en el agua. ¡Rayos! Está bien, supongo que ahora es tu turno. Adivina dónde están, Luigi. Muy bien, ¿qué me dices de... K10? Luigi, no hay ninguna K en el tablero. Espera, ¿qué? ¿De qué estás hablando, Mario? Hay una K en mi tablero. Creo que debería inspeccionar tu tablero para ver si hay una K o no. Bien, puedes mirar, pero como verás, no hay ninguna K en mi tablero. ¿De qué estás hablando, Mario? ¿Y qué me dices de esta K? Oh, wow, sí, los no hay ninguna acá en tu tablero. Interesante. Bueno, muy bien, creo que ahora es mi turno. Sí, fue tu turno todo este tiempo, así que adelante. Muy bien, yo creo que uno de tus barcos está en A2. A2, bien, veamos. ¿Cómo le diste a mi barco, Luigi? Bien, ¿dónde más crees que está? ¿Qué me dices de A3? Bien, también le diste... Ahora A4. Bien, A4. ¿Qué me dices de A5? Bueno, barquito, ahora tendrás que irte. Bien, Luigi, derribaste otro de mis barcos. Ay, cielos, esto es genial. Bien, Luigi, haz tu último movimiento. Y mi última elección es J10. Sí, Luigi, era J10. No sé cómo, pero derribaste todos mis barcos sin que yo tuviera la oportunidad de derribar los tuyos. Espera, ¿quieres decir que gané? Sí, Luigi, tú ganaste... ¡Ay, Dios! No puedo creer que gané la batalla naval. Ay, cielos, te lo dije, Mario. Soy un genio en este juego. Un momento. ¿Qué pasa? Tú eres una rata, hiciste trampa. ¿Qué? ¿Trampa? ¿Cómo hice trampa, Mario? Acabo de ganar limpiamente. Ubicaste muy mal tus barcos. Eso es todo. Luigi, no te hagas el tonto. Dijiste que había una columna acá a propósito solo para poder espiar mis barcos. ¿No hiciste eso? Rayos. Sí, tenía las sospechas desde un principio. Y ahora lo sé. Hiciste trampa en el juego. Yo, ah... Está bien, Mario. Sí, hice trampa. Pero, ¿y qué? Es solo un juego. Luigi, ¿no lo entiendes? Hacer trampa no está bien. El hecho de que hayas adivinado todos mis barcos en el orden exacto, eso solo pasa una vez de cada siete trillones de veces. ¿Trillones? Guau, no sabía que tenía tanta suerte. No, tú no tienes suerte, Luigi. Hiciste trampa, obviamente. Así que, ¿sabes qué? Tengo derecho a espiar tu tablero. No, espera, Mario. No mires mi tablero. Luigi, ¿qué diablos es eso? Es mi ubicación de barcos perfecta. ¿Por qué? Ay, Luigi, no podría ser peor en los juegos de mesa. En un juego en donde tienes que ubicar barcos de manera aleatoria, ¿por qué los pondrías en orden? Bueno, pero funcionó, ¿verdad? Sí, pero los habría adivinado si no hubieras hecho trampa. Sí, tienes razón. Está bien, los cambiaré de lugar y no voy a hacer trampas esta vez. ¿Prometes no hacer trampa? Sí, lo prometo. Bien, perfecto. Bien, hora del segundo round y no hagas trampa. Muy bien, mis barcos ya están listos. Nunca va a adivinar estos. Bien, Luigi, ¿listo para jugar? Sí, Mario, estoy más que listo. Y esta vez tengo una nueva estrategia en mente. Juro que si están otra vez en orden, me quedaré con los 500 dólares. Como sea, comencemos con el juego. Bien, esta vez voy a comenzar yo. Oh, no debería comenzar yo porque tú comenzaste la última vez. Bueno, pero es que tú ganaste. Está bien, puedes comenzar tú. Sí, siempre siento que uno de tus barcos está en B4. No, no hay nada en B4, Luigi. ¡Ah, rayos! Bien, ¿y qué me dices de C4? No, no hay nada en C4. Deberías olvidarte del número 4. No tengo mucho en esa columna. Sí, no sé, esto se está poniendo difícil. Ah, bueno, supongo que seguiré intentándolo. ¿Qué tal? J-10. No, nada en J-10. Tendrás que seguir intentando. Ay, viejo, solo me quedan dos barcos y no adiviné ninguno de los suyos. Ay, necesito ayuda. Oye, Luigi. ¿Qué? Luigi, ven aquí, debo hablar contigo. Está bien. Oye, Mario, creo que me voy a tomar un descanso para ir al baño. Sí, necesito ir al baño porque llevamos mucho tiempo jugando. Solo déjame ir al baño un segundo. Ok, pero vuelve rápido. Quiero ganarte ahora mismo. ¿Por qué estabas susurrando? No importa, hablas solo todo el tiempo. Es algo normal. Luigi apesta en esto. Bien, Junior, no sé qué quieres, pero que sea rápido. Estoy en una partida de batalla naval con Mario y me está dando una paliza. Luigi, por eso vine. Te ayudaré a ganar el juego. Bien, ¿quieres ver la foto que tomé? Está bien. ¿Cuál es la foto? Bien, no puedes contarle nada a Mario. ¿Está bien? Está bien, no me interesa. Muy bien. Mira esto. Espera, no lo creo. Acabas de... Sí, así es. ¡Ay, Dios! ¿De veras querías ayudarme? Ajá, te lo dije. Cielos. Muy bien, déjame hacerle zoom. ¿Puedo ver sus barcos? Hacemos un poco de zoom. Sí, puedo ver sus barcos. ¡Ay, Dios! Muchas gracias, Junior. Esto me será muy útil. Claro, Luigi. Y tal vez quieras llevar tu teléfono. Puede que sea útil. No, está bien. Sí, me lo voy a llevar. ¡Gracias! Bien, Mario. Ya volví del baño. Y ahora voy a... ¿Y ese teléfono? Estaba escuchando música en el baño. Y olvidé mis auriculares. Pero traje mi teléfono. Ah, sí. Siempre me pasa. Muy bien. Sigue intentándolo, Luigi. Nunca adivinarás dónde están mis barcos. Está bien. ¿Bien? No puedo hacerlo tan obvio. Si adivino todos los intentos, sabrá qué hago. Trapo otra vez. Así que debo dar una respuesta estúpida de vez en cuando. Bien, Mario. Prepárate para ver esto. E2. Nope. E3. No. Bien. ¿Adivinaste una pieza? Bien. F3. Nope. No hay nada ahí. E4. Oh, espera, Luigi. Ni siquiera es tu turno. Te equivocaste en la última. Ah, sí, casi lo olvido. Bien, no es mi turno. Bien, Mario, adelante. Muy bien, Luigi. Quiero proponerte una teoría. Muy bien, dime. Bien, yo creo que a juzgar por dónde estaban tus barcos anteriores, asumiré que hiciste exactamente lo mismo con tus barcos esta vez, pero horizontalmente en lugar de verticalmente. Así que yo creo que el resto de tus barcos están en E1, 2, 3 y 4 y F1, 2, 3. ¿Cómo lo adivinaste? Y tengo razón. Sí, así es, Luigi. ¿Por qué diablos colocas tus barcos en el mismo orden? ¡Oigan! Ah, ¿qué fue eso? Están fritos. Ustedes acaban de cruzar la línea. Y ahora estoy listo para hacerles pagar las consecuencias. ¿Por qué tienes gafas? Ah, no lo sé. Me hace ver mucho más listo. Puedes quitártelas, me distraen. Está bien. Como sea, ustedes me han robado mi juego de mesa y ahora se las verán conmigo en un juego de batalla naval. No puedes enfrentar a ambos. Es un juego de dos personas. Lo sé. Será un dos contra uno. Y yo voy a ganar. Bien, Luigi. Parece que somos un equipo. Sí, eso creo. Muy bien, Bowser. Entonces, comencemos con esto. Muy bien. Comencemos con esto. Bien, Mario. Tenemos que ganar. No podemos perder contra él. Sí, lo sé, Luigi. Haremos todo lo que podamos. ¿Creen que van a ganarme? Mis posiciones son perfectas. Muy bien. Hora de comenzar. B2. Está bien. Ok, B2 es correcto. Déjame intentarlo. Ah, C2. Ah, sí, también. Bien. Debe estar en diagonal. D2. Bien, lo lograste. Perfecto. Primer barco derribado. Ay, cielos, Luigi. Solo necesita un acierto más. Oh, ¿solo me queda un acierto? Ah, muy bien. Debo pensar con cuidado. Ahora que sé que es tu barco más grande, les haré un trato. Si me equivoco, ustedes ganan la partida. Luigi, es nuestra oportunidad. Bien. Mi respuesta final es... Mi respuesta final para saber dónde está su barco es... Y 6. ¡Un momento! ¡Luigi! ¿Y, Mario? ¡No tenemos nada! ¡Es! ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Acabo de perder? ¡Ay, Dios, Mario! Le ganamos al experto en batalla naval. Toma eso, Bowser. ¡Ay, cielos! Eso fue increíble. Tal vez han ganado. Pero este juego sigue siendo mío. ¿Qué? ¿Por qué, Bowser? Porque este es mi juego. Sé que muchas cosas de la venta de Garage eran suyas. Pero este juego es mío. ¿Es tuyo? ¡Ah! ¡Ah! Por eso no sabíamos que era... Bueno, lo lamento mucho, Bowser. No sabíamos que deberas era tu juego. Solo pensamos que era nuestro porque... Bueno, todo lo que tenías era nuestro. Pero... Está bien. Puedes llevarte el juego si tú quieres. Lo lamento, Bowser. Ah, está bien, chicos. No se preocupen. Lo llevaré afuera de nuevo para vendérselo a alguien. ¡Ah! ¡Muy bien! Ahora continuamos con mi venta de Garage. Ah... Espera... ¿Dónde está? ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! 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 ¡Ah!